hola que tal estamos en portal del ángel barcelona estoy con Javier Carballo hermoso con Nuria Prat García y es un vídeo que voy a subir a youtube estamos con mascarilla como veis pero no tenemos boca como veis ya me conocéis mucha gente ya me conoce y le quería preguntar a Carballo que estás haciendo ahora pues ahora tengo un proyecto de ventanera que consiste en la distribución comercial de tarjetas prepagos de telefonismo y en breve podré ser vigila y descarga de móviles es la nueva novedad para el 2021 fenomenal Carballo algo más haces algún proyecto más en mente algún proyecto más en mente algún proyecto más en mente atención telefónica personalizada para profesionales empresas y ahora para particulares atendemos las llamadas cuando tú no puedes atenderlas por cualquier causa negociamos un horario a precios cerrados y a última hora de la jornada del día pues tiene todo el detalle y quiero explicar lo que te dedicas a parte de eso también me dedico a lo que soy cine para adultos pero en breve lo voy a dejar creo que son unas cuantas películas más para tener algo pero próximamente lo dejo las más conocidas cuáles son dilo la más conocidas cuáles son las más conocidas las más conocidas de actrices de tus películas la jenny y bueno todo esto se puede ver a través de la página web www.lacasaporno.com barra tito javier barra tito javier carballo barra tito javier carballo lugar .com y sigues ahí sus historias muchas gracias saludos de barcelona saludos de barcelona Gracias.